Hola, ¿qué tal chicas, chicos? Estamos en el backstage acá de este casamiento de Andrés, ¿vale? Él está laburando tras las cámaras, escondido. Les voy a presentar un poquito local para que ustedes vean ya lo que es la previa. Ya está todo casi montado, si en todo caso. Ustedes que están revisando este video, esto es lo que se preparaba mientras ustedes venían en camino para acá, ¿vale? Así que eso, ahí está, por ahí anda, por ahí anda el novio aperrando ahí, ¿vale? Eso es a grandes rasgos, ya. Vamos a empezar a montar todo lo que es la parte de nosotros, todo lo que es la parte de la producción, ya. Video y audiovisual. Ya, muchachos, los dejo. Nos vemos en un ratito más. Todo esto es lo que no se ve, cabrón. Eso, ahí está. Los cambios de colores. Ya, muchachos, seguimos en el backstage, cada vez más oscurito, ¿ok? Esperando a los novios, ¿ok? Estamos en la cocina. Hola, chicas. Hola. ¿Cuál es su nombre? Javiera. Javiera, ¿eh? Maestro, ¿su nombre? Felipe. Felipe, ¿y usted? Melisa. Ah, bacán, genial. Ya estamos en la prueba final de lo que es la iluminación, ¿ok? Dame los focos grandes, los focos grandes. Eso. Eso. Que comienza la fiesta. 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 Comienza la fiesta. Que esta fiesta no termina.